capítulo 22 la presencia de un médico en guanay constituyó un privilegio por primera vez experimentado sus pobladores no habían recibido hasta entonces otra atención sanitaria que la de los curanderos indígenas o la que prestaban los padres franciscanos según según su buen saber y entender al comienzo los neófitos se mostraron desconfiados a los métodos terapéuticos del doctor que regularmente comenzaban con la administración de heméticos y purgantes pero bien pronto se conformaron a ellos al ver que la gente forastera demandaba los servicios de costa con resultados casi siempre satisfactorios el periodista oficial en desgracia aniceto tabuada solía colaborar como barchilón interesado como estaba en captar la suma de motivos que pudieran darle temas para escribir sus anunciados artículos cuya aparición estaba todavía en el campo de lo aleatorio pues que dependía de la problemática liberación del autor en cambio los rescatados del precipicio se comportaban de otro modo ya no revelaba choque sus sueños a vilja ni le daba este ocasiones para ello excepto las horas de trabajo obligatorio ambos empleaban en servicio de costa todo el tiempo disponible y este a su vez le correspondía con asidua y preferente atención si bien se carecía en guanay de drogas y del más indispensable material sanitario contábase con la limitada variedad de plantas medicamentosas de la flora tropical cuajada de específicos maravillosos cuyas virtudes conocían en parte los aborígenes mientras que costa tenía por medio del códex de la farmacopía alguna información científica acerca de ciertas especialidades medicinales no sólo porque el mayor rengifo le hubo señalado tan importante tarea sino también porque le interesaba poner en práctica sus conocimientos a la vez que distraía sus ocios y adormecía sus penas costa se dedicó a ella por entero habilitándose además para conocer a todos los habitantes del lugar incluso a los transitorios rescatadores de oro y cascarilla buhoneros y proveedores de subsistencias algunos de estos se detenían sólo por horas en tanto que otros pasaban de largo hacia el tipuani o de regreso amapiri siempre al remo de cayapo al lomo de torrente y en los estrechos límites del poblado encontró un inmenso campo experimental extraños casos patológicos caseros procedimientos rápicos aunque no lo llamasen visitaba todas las viviendas examinaba a los enfermos y a quienes no lo estaban así agudizó la percepción visual en el descubrimiento de males de acecho bajo apariencias saludables todo en goce de una libertad apenas limitada por su condición de confinado sólo cuando le pidieron atender a un paciente en el chocerío de coronel pata distante a un kilómetro de cuesta tuvo que ir con escolta doble ese paraje no era otro que el mirador ya conocido desde el cual contempló momentáneamente el panorama de guanay el día de su llegada con los demás confinados entonces tanto por la brevedad de la parada como porque no estuvo con el ánimo dispuesto para regodearse con paisajes sólo pudo avizorar la humilde conformación urbana de billorío en esta segunda ocasión exento de urgencias y al favor de una atmósfera depurada de vapores adventicios pero vibrante de congestión térmica albino se percata del encanto embriagador que emana de aquel trozo de tierra desprendido del paraíso y caído al azar en medio de moles que apresionan la apretitud por un lado se extiende a los pies de la montaña inmediata como mullida alfombra de fronda que amortigua el sísmico trajín de cíclopes cargados de rayos de lava y de truenos en el morral y por los restantes costados curvilíneos ostentan la orla de dos torrentes rojos de arcillas el mapiri y el blanco de cristal el tipuani que avanzan en tumbos rugientes a chocar sus fuerzas para luego adunarse y proseguir con impulso medio hacia un mismo destino acunados en lecho común de las más amplias dimensiones allí es violenta la pugna de los sentidos cada cual pretende ganar en actitud perceptiva la penetración recóndita mientras que la mente insatisfecha del deleite sensorial bucea en las profundidades de lo subjetivo la vista en goce de prioridad se apodera de cuanto encierra la cuenca verdugueante orlada de infinito azul en tanto las fragancias acuden presurosas a la cita olfativa y el oído trabaja en intento de coordinar la algazara en melodías pasajeras con el tonitoso bordoneo de los raudales y el plaudente murmullo del boscaje es entonces cuando al margen de esas impresiones externas e inspirándose en la infarria salvaje libre el espíritu de su batalla íntima de incursiones psíquicas y reflexiones comparativas en la que surge dolorosamente la convicción de que es en la naturaleza agreste y no en las sociedades humanas donde campea la libertad irrestricta y asiente la convivencia armoniosa en las respectivas especies que la pueblan entonces el hombre envidia al animal porque a despecho de su lenguaje articulado no puede manifestar sinceramente sin riesgo sus ideas frente a otros hombres que ávidos de predominio están prontos al silenciarlo y en cuanto les fuera posible a privarle de todos los derechos y atributos comunes ante el civilizado entre tanto las especies llamadas inferiores pero muy superiores en el goce de su albedrío valíanse de cantos y silbos de gritos y tirinos para comunicarse recíprocamente sus necesidades instintivas sus satisfacciones y ansiedades de tal suerte aquella algarada selvática proviene de un entrevero multífono de susurros fraternos y arrullos de amor de coléricos rugidos y hulutatos de alerta entre los que también se confunden lamentos de dolor y quejas de ausencia clamores de hambre y canciones de artura en conjunto el inédito y eterno himno a la libertad notoriamente había conseguido costa mejorar las condiciones sanitarias de la población y tanto por cumplir con el deber que se impuso como también para obtener noticias de la paz particularmente de su familia era de los primeros en tomar contacto con los recién con los recién llegados por la vía fluvial de mapiri aunque estos no estaban exentos de estrecha vigilancia para evitar que introdujesen armas y comunicaciones destinadas a los confinados por tanto fueron en este orden estériles sus expectativas de lograr por conducto de los viajeros la menor información que tuviese interés para consigo no le quedaba entonces otra cosa que dedicarse a la atención asidua de los pobladores cautivos y tropa de guarnición cierto día entró costa al recinto de una cabaña que formaba parte de un chocerío aislado a orillas del río mapiri y tuvo a la vista un cuadro desolador y así al ras del suelo sobre una estera y en posición de cúbito un indio de aspecto horripilante hinchado como una botija la piel tensa como tel en bastidor presentaba una amarillez con tintes verdosos en los ojos casi perdidos entre las gruesas capotas de los párpados predominaba la coloración ictérica exudaba humores viscosos de repulsiva acritud y a modo de respiración emitía un acceso anhelante que le dificultaba articular siquiera escasas palabras tras un instante de suspensión anímica ocasionada por la impresionante situación del moribundo preguntó leo el doctor qué te pasa buen hombre en germo respondió con fatiga si ya veo que estás enfermo qué es lo que tienes ver y ver y costa se puso meditativo en el primer caso de ver y ver y que hasta entonces le fue dado a conocer apenas había captado acerca de este mal escasas referencias en curso de sus estudios facultativos ten confianza en mí le dijo aproximándose le haré todo lo que pueda para aliviarte por toda respuesta hizo el neófito un leve movimiento de cabeza como signo asentivo luego el doctor le tomó la mano calurosa e inválida y comprobó que la pulsación era activa alta la temperatura pidió le mostrar la lengua era una lonja esponjosa sobrecargada de esa burra al mismo tiempo vio unas encías exangues una podredumbre de dientes habiéndole tocado las mejillas se le hundieron los dedos como en una masa de arcilla hidratada como te llamas venancio y tu apellido ya pura comprendió costa que hacerle más preguntas no conduciría sino a la fatiga más de lo que ya estaba el paciente y dejándolo en la misma postura se dirigió a las chozas vecinas para informarse sobre los antecedentes de venancio y apura y formar algo así como una historia clínica que le orientase pero yo solamente un grupo de chiquillos semidesnudos y ariscos pálidos y panzudos que se ahuyentaron por el tupido platanar contigo a las bozas que dio aparecieron tres lecos sin otro indumento que el calzón costa lo saludó de acuerdo a la fórmula catequística ave maría purísima cristianos sin pecado concebida respondieron a la vez le ofrecieron asiento en una banqueta de troncillo ligeramente desbastado ellos permanecieron de pie eran indios bien adoctrinados por los padres franciscanos y se expedían en español con bastante claridad consta les habló llana y amablemente como si los conociera de antiguo le correspondieron con habitual sencillez exenta de reservas mentales de los hombres formados en el pródigo ambiente forestal y qué torsos broncíneos qué pectorales blindados lucían estos rudos señores de los ríos y las selvas durante la conversación que más parecía el interrogatorio de un extraño bastante curioso a tres nativos no cesó de admirarse al vino la vigorosa complexión de líneas y relieves atléticos que les diera el constante ejercicio natatorio el ácido manejo del remo y el arco los rápidos y elásticos movimientos diríase más bien saltos y esguinces felinos que requieren las actividades fluviales y montaraces el de más edad entre los tres del grupo santiago y apura respondía por los restantes sólo en caso de duda o cuando costa interrogaba particularmente a alguno de los otros sea el uso de la palabra en el dueño de casa y padre de los muchachitos espantadizos quién es el enfermo de beriberi preguntó el doctor mi tío venancio hermano en mi padre contestó santiago qué tiempo hace que está postrado al poquito que llegó el vení allí se en germó de hacer para un año que ha vuelto hay en este lugar otros enfermos de beriberi el nomás doctor aquí no se en germán de ese mal por eso no conocemos su remedio pero ustedes le dan algo para deshincharlo para disminuirle la fiebre queremos darle pero es bien emperrao no quiere nada más que agua al día se toma unas 20 tutumas llenecitas y es también come tierra come tierra geófago come también cáscara y palo borre café carbón y otras cosas costa pensó que la parte de carbón que ingería este heterófago era probablemente lo único que le defendía de algún modo de graves trastornos de la mecánica digestiva con eso más morirá muy pronto opinó el médico está tardando mucho yo estoy esperando que muera para irme al yuyo con mi familia yo no soy de este lugar va para dos años que venía a poner negocio de tambo y no te conviene el negocio como no pero los pagarés misioneros se fueron para siempre el coronel moruno es muy fregado no se puede vivir a punta y huasca y esas casitas y las chacras y el tambo mis hermanos menores senón y baltazar respondió señalándolos con el dedo se van a quedar hasta vender todo si no lo venden los regalarán los regalarán a cualquiera y se van también en eso fueron apareciendo ya tranquilizados los arrapiezos de santiago el más chico tendría alrededor de cuatro años y el mayor unos nueve por el cabello rapado y la camisa a jirones sin otra prenda ni signo distintivo era difícil establecer su sexo causaba grima verlos de cerca ojos sumidos rostros plomizos vientos globosos cuerpos blandengues piernas tembleques son mis muchachos informó santiago y apura tengo uno más que está con su magre en el tambo es igualito que estos quiere decir que están enfermos los cuatro quizá comen tierra como venancio de seguro que comen son unos mañudos pero es más seguro que están empachados y tienen gusanera y ustedes no han tratado de curarlos ya nos hemos aburrido dios dispondrá lo que sea el médico ofreció sus servicios permanentes sin condición alguna para restablecer la salud de los muchachitos dispuso administrarles el consabido purgante y vigilarlos estrechamente a fin de evitar que continúen comiendo tierra u otras cosas nocivas los yapura a una voz le agradecieron de antemano y le prometieron retribuir con todo lo que quisiese la curación de los botijones cuando costa volvió al otro día a la casa de santiago le comunicó este la muerte de venancio sin pérdida de tiempo ni otra ceremonia que un largo responso dicho por el sacristán de la capilla lo habían sepultado ya ahora podía santiago irse al yuyo con su familia pero resolvió esperar los resultados del tratamiento del médico al que estaban sometidos sus hijos que luego iban a tomar un vermífugo vegetal compuesto por el doctor y seguidamente un repulsivo del hábito geófago combinado en lo posible con un régimen alimenticio que compensase la deficiencia nutricional provocativa de aquel apetito morboso y de comer tierra limo cortezas y diversas sustancias nocivas con este motivo fueron incesantes las visitas de costa a sus nuevos amigos cuya estimación y confianza para con él eran manifiestas así como su sentimiento de gratitud iba elaborando una forma de expresión que el médico estaba lejos de sospechar de otro lado la conducta humanitaria del médico iba ampliando cada vez más el ambiente de simpatía que le rodeaba de suerte que ya en caso necesario podía contar con el apoyo y cooperación de todos los habitantes civiles del poblado en quienes había arraigado profundamente el sentimiento de gratitud